Me encuentro en esta tarde de domingo, en una de mis playas favoritas, la verdad es que yo adoro la playa, esta es la playa del tamarindo, se la voy a enseñar, ando ahorita esperando a una muchacha, a una familia que viene en camino, de Gino Tepe, y le vamos a hacer una sesión de foto, porque es una sesión de embarazada, entonces para mientras viene en camino, porque yo me vengo en mi moto, me gusta venir oyendo música, me gusta venir tranquilo, entonces me vine adelante, pero les voy a enseñar, ahorita la marea está baja, a las 2 y 20 estaba llena, ahorita son las 4 y cuarto, más o menos la hora en que ya empezó a bajar, entonces les voy a hacer un tour, para los que conozcan en la playa del tamarindo, para que la conozcan, dime que le voy a dar vuelta a esto, para que vayan viendo a todos los lugares, ya ahorita ya está bajando, ya subió a la punta, ahorita ya hay bastante gente, allá en el centro vacacional Anten, al otro lado estaba full, buses, carros, había de todo, ahala que bonita aquella piedra, donde se está bañando aquella gente, vean, ahí está bonito para tomar fotos, lástima que hay bastante gente, porque donde hago las sesiones, yo casi siempre es donde no hay gente, porque ustedes saben, que una sesión fotográfica es, es privada, es algo muy íntimo, es algo para la familia, es algo para el recuerdo de las personas que me contratan, y allá pueden ver, miren, miren que alegre el montón de gente que está, ven, linda tarde de domingo, que fecha es hoy, a ver si puedo ver, no tengo los anteojos, entonces no puedo ver de cerca, pero ustedes si, se pueden dar cuenta de que como está esto, ven, miren que lindo, miren el agua cristalina, miren, miren que belleza, miren los tumbos, también los tumbos, ustedes pueden ver la claridad del agua, que belleza, a esta hora es que siempre vengo yo al mar, porque me gusta que el sol empiece a bajar, y ahorita se va a comenzar a poner suavecito, son las 4 y cuarto, ya va a comenzar a ponerse en una luz que no golpea, ya no, ya no, ya no quema tanto, y entonces estamos felices, pues, por este lado, voy a ver que encontramos más para allá, ya voy a ir a dar mi vuelta, porque tengo que ir buscando, donde voy a poner a esta pareja que viene, a hacerse la sesión de foto, espero que les haya gustado este tour, y yo me voy buscando allá, por aquella piedra, me voy buscando para mientras viene esta gente, y nos vemos en la próxima.